La Universidad de Oxford ha lanzado su convocatoria mundial llamada Prueba de Desafío Humano, donde invita a todos los jóvenes sanos de entre 18 y 30 años que ya hayan padecido coronavirus y se encuentren recuperados a participar en un experimento que intenta recolectar más información sobre la enfermedad con fines médicos y científicos, aportando así más datos para la creación de vacunas y medicamentos que ayuden a combatir el virus. Según detalles dados por la Universidad de Oxford, los voluntarios serán expuestos al contagio del virus, esto con el fin de medir sus respuestas inmunológicas y con ello determinar la mejor manera de proteger contra la infección. Los voluntarios, según la profesora de vacunología de la universidad encargada del proyecto, Helen McShane comentó que los participantes elegibles deben cumplir ciertas características, como estar en un rango de edad favorable, que previamente hayan padecido la enfermedad y que ahora se encuentren recuperados por completo. En cuanto al estudio, dijo que cuando se vuelva a infectar a los jóvenes podrán saber exactamente cómo ha reaccionado su sistema inmunológico a la primera infección de coronavirus, determinando cuándo y cómo es que ocurre una segunda infección, ayudando con los resultados a los especialistas a diseñar pruebas que predicen si las personas están protegidas o no contra el COVID-19 al recibir medicamentos. Para esta investigación, la Universidad de Oxford ha destinado el pago único de 7 mil dólares al aproximado en México a 140 mil pesos por someterse a este estudio que tendrá duración de 12 meses. En hospedaje, alimentos, medicinas y la atención médica serán totalmente gratuitos, con un seguro de vida de casi 400 mil dólares en caso de fallecer en el proceso, incluidos los gastos funerarios y traslados de las cenizas de tratarse de un voluntario extranjero, ya que en el estudio se pretenderá infectar a los voluntarios con la cepa original del coronavirus y con las diversas variantes y mutaciones que han aparecido a lo largo de más de un año de pandemia. Con los datos anteriores, estas son hoy las cifras del coronavirus. Guanajuato Capital reporta 5 mil 72 casos confirmados a la aportación del virus. 35, el número de sospechosos y 346 defunciones. El estado de Guanajuato aumentó su número de defunciones a 10 mil 867 personas, quedando el número de sospechosos en 846 y los positivos en 131 mil 845. México, celebrando el Día del Niño en toda la República, hoy llega a los 2 millones 340 mil 934 contagios positivos y 24 mil 490 sospechosos, quedando las defunciones en 216 mil 447 personas. En el mundo, ya son los 3 millones 860 mil 392 muertos a causa de esta enfermedad, quedando el número de casos confirmados en 64 millones 927 mil 583 personas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.